¡Súper Mario Galaxy 2! Galaxia vuelta y vuelta. Ya sabéis que en esta galaxia íbamos cambiando los paneles cada vez que hacíamos el salto con giro. Y tenemos que tener cuidado de no caernos al vacío. Así que vamos a ver en qué consiste este nuevo cometa. Espero que os guste el vídeo y poco más que decir, familia. Vamos a por todas. Ahí está. Volar a esta galaxia. Y me están apareciendo los cometas uno tras otro y a mí eso me encanta. Eso nos pasa por tener todas las medallas cometa hasta el momento, así que mejor. Hay un nuevo cometa en órbita. Aquí la tenemos. Agita y a por la guita. ¡Wow! Interesante nombre, ¿eh? Agita y a por la guita. Agitando cambiamos los paneles. Ya sabéis que cada vez que yo haga un salto con giro, vamos, cada vez que mueva el Wiimote, cambiaré el panel de azul a rojo. Por lo que tendré que tener cuidado de no caerme al vacío y tengo que recoger las 100 monedas. Tendré tiempo. 3 minutos. Bueno, es bastante tiempo, ¿no? O al menos eso parece. Pero bueno, vamos despacito y con calma, porque aquí el mínimo fallo me puedo morir. Veo barreras electrificantes, por lo que si una sola barrera de electricidad me toca, me manda al vacío. Si hago un mal salto, me manda al vacío, por lo que no podemos hacer nada mal, ¿eh? ¡Wow! Ahí lo tenemos. Ahora nos esperamos y saltamos aquí. Perfecto, chiquio. Buen salto. Vale, ahora tendré que cambiar el panel y de nuevo hacer otro salto con giro. Genial. Esperamos a esa barrera eléctrica. Y ahora saltamos. Muy bien. Voy a ir a la roja. Perfecto. Y tendría que llegar hasta la otra roja. Espero a la barrera. Y allá vamos. Muy buena, chiquio. Esa ha estado al filo, ¿eh? Al filo de morir. Tenemos un tal de 29 y aquí hacemos las 31. Genial. Vamos por arriba. Vale. Ahora veo chompis. ¡Wow! Lo van complicando cada vez más. Si me toca chompi... ¡No! Vale. Menos mal que he saltado. Rápido, rápido, rápido. Muy buena. 44 y con esto nos ponemos en 52. Ahora despacito. Vale, viene el chompi. Tengo que ponerme la plataforma azul. Cambiar de nuevo. Plataforma azul. Vamos aquí. Y ahora volvemos a cambiar. Buena, chiquio. Ahora se cae esta. Y aquí lo cambio. Si hablo poquito es porque estoy muy concentrado. Perfecto. ¡Wow! ¡Madre mía! Ahí está, familia. Ahí está. Tengo 79. Me falta la recta final. Vale. Aquí no hay problema. Y ahora cuidadito. Tengo que hacer un buen salto, ¿eh? Voy a hacerlo primero al azul. Y ahora al rojo. Bien. Solo nos falta esta fase. Esperamos a eso. 95. 4 más. Y ahí tenemos la última familia. Muy buena, la primera. Ahí lo tenemos, sí. Y primera superestrella conseguida. Ahí la tenemos. Has conseguido la superestrella de Agita y Aporlaguita de la galaxia vuelta y vuelta. Has acabado la galaxia por lo que nos dan la corona plateada. Monedas. Y aparece un nuevo cometa en el tobogán. Esa galaxia me gustó un montonazo. Troncos huecos. Cometa pícaro. ¿Os imagináis que es una carrera? Estaría brutal, ¿eh, familia? Estaría realmente increíble. Ahora lo vamos a comprobar, a ver en qué consiste ese cometa. Pero tenemos que ir a la galaxia de los troncos, que era el mundo 3, ¿no? Efectivamente. Ahí la tenemos. Volamos. Y a ver, ¿en qué consiste este nuevo cometa? ¡Hay un nuevo cometa en órbita! Monedas en el supertobogán. ¿En serio voy a tener que recoger las monedas en el supertobogán? Como sean lilas. ¡Buah! A la que se me pase una, fallamos, ¿no? O tendremos que hacer varias vueltas. Porque me he fijado que hay monedas que no podemos coger en una sola bajada, ¿no? Y está Luigi. ¿Puede hacer esta superestrella, Luigi? Creo que sí, ¿eh? Oye, Mario, ¿estás buscando una superestrella? ¿A que sí? ¿Quieres que me ocupe yo un rato? Sí. Vamos a jugar con Luigi. ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Necesitas un relevo? Sí. ¡Adelante, Luigi! Que con Luigi no hemos bajado por el tobogán. Y se le ve con ganas. Así que allá vamos. Tengo que recoger 100. Como siempre. Pues venga, las recogemos. Tengo 4. Y ahora, poquito a poco... Ya me he dejado una. Pero yo creo que en una sola bajada no podemos recogerlas, ¿eh? Vale, ahí está. A ver con cuántas me hago. Vale, muy bien, muy bien. ¿Veis? Aquí hay varias que no puedo recoger en una sola bajada. Pero bueno, yo recojo todas las que pueda. Con cuidado de no caerme o de que me den los pinchos. O caerme por los huecos. Hay que estar atento a todo. Vale, tenemos ya 40, 50... O a lo mejor hay más de 100. ¿Quién sabe? 62. Me encanta la música de esta pantalla. Siempre lo diré, ¿eh? Es que me trae tanta nostalgia. Tantos recuerdos. Muy buena. ¿Cuántos llevo? 78. Creo que más de 100. Porque falta bastante pantalla todavía. Vale, no pasa nada. Ahí me puedo golpear. Vale, no. 89. A ver... Pero si has conseguido 89. Vas por buen camino. Tú sí que sí. Y esto está hecho. ¿Cómo? Tengo que hacerme con 100. Vamos a por ello, familia. Ahora yo creo que lo vamos a conseguir. Habrá más de 100. Eso seguro. Pero lo mismo hay 120. Así que no puedo fallar muchas monedas. Hay que concentrarse y no perder monedas estúpidamente. Como esas dos que he perdido. Vale, tengo 19. Vale, ahí lo tenemos. Muy bien, chequio. Sigue así. Cambiamos. Uf, ahí he perdido muchísimas. He perdido muchísimas. Pero bueno, mientras no pierda más. De acuerdo. Ahora vamos por aquí. Excelente. A ver las dobles. Bueno, he cogido bastantes dobles. ¡No! ¡Buf! ¡Madre mía! Me he salvado al filo. No sé ni cómo me he salvado ahí, familia. Pero se me parece un grandísimo like. Por esa obra de arte que hemos hecho. No quiero ver las que llevo. No quiero ver las que llevo. Simplemente coger todas. Y si las miro me desconcentro. Así que prefiero no mirarlo. No sé cuántas llevo, familia. Vosotros si lo sabéis. Yo no. Simplemente me estoy centrando en recogerlas. Espero llegar, eh. Sinceramente espero llegar. No sé cuántas tengo, familia. ¿Cuántas tengo? ¡Oh, sí! Ahí lo tenemos. ¡Ciento una! ¡Vamos! Me las has traído. Genial. A cambio te daré esta superestrella. Ahí tenemos nuestra superestrella. ¡Sí! Nueva superestrella conseguida. Con Luigi. Genial. Y aquí la traemos. Has conseguido la superestrella de monedas en el supertobogán de la galaxia Troncos Huecos. Superestrella número 37. Y ahí tenemos nuestra corona plateada. Ha aparecido un espectro en la galaxia Troncos Huecos. ¿Un espectro? ¿Qué es esto del espectro? A ver, nuevo cometa, pero en la galaxia Troncos Huecos hay un espectro. ¡Hola, hermanito! Últimamente estoy que no paro de explorar el universo. La próxima vez que me veas, habla conmigo si quieres que te sustituya. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luigi! Eres un máquina. Vale. Tengo curiosidad por saber qué hay en esa galaxia. O sea, la galaxia de Troncos Huecos. ¿A qué se refiere con eso del espectro? A ver, galaxia, Troncos Huecos y no vemos nada. Tenemos la corona, pero no sé, familia. Bueno, vamos a hacer el cometa que ha aparecido. Que ha aparecido en el mundo 2. Sí, en el mundo 2. Encima esa es la pantalla de agua, ¿no? La que luego se congeló la cascada y quedó helado. Cataratas lejanas. ¿O era el del circuito de Yoshi? Creo que era el del circuito de Yoshi, ¿no? Ahora no estoy seguro, pero bueno. Vamos al cometa. Sí, era donde íbamos montados en Yoshi. Guau, pues habrá que tener cuidado, ¿eh? De no caernos al vacío. Nuevo cometa en órbita. ¡Date prisa, carrerillas con guindillas! ¿Carrerillas? ¿Vamos a hacer una carrera o algo por el estilo? ¡Dios, me pueden golpear con todo! ¡Vamos allá, familia! ¡Madre mía! Se han visto meteoritos, enemigos, 3 minutos y no tengo a mi compañero. Vale, sí me lo dan. Ahí está el bueno de Yoshi esperándome. ¡Ya voy, amigo mío! ¡Ven aquí, Yoshi! ¡Vamos a darlo todo! A ver... ¡Vole! ¿Esto se lo puede comer o no se lo puede comer? ¡Eh, suéltalo! Vale, fuera. A ver, no perdamos tiempo. Nos comemos la frutita. Y ahora vamos corriendo. La pantalla está un poco destrozada, como veis, tiene huecos para que nos podamos caer, ¿no? Así que tenemos que evitar caernos. Voy a pasar del enemigo y directamente me como la fruta. El enemigo está hecho para hacernos perder el tiempo. ¿Monedas? No, Yoshi. No te caigas, amigo mío. No te caigas, que perdemos tiempo y solo tengo 2 minutos. Vale, a ver, me como la fruta de nuevo. Ven aquí. Frutita. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Yoshi, Yoshi, Yoshi. ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Oh! Eso nos pasa por comernos la fruta al revés. Vale, vamos allá. Mucho cuidado, familia. Cuidadito, a ver si me va a dar un meteorito en toda la cabeza. No creo que me quite más de un punto de vida ese meteorito, ¿no? Pero mejor si no me da. Ya hemos perdido 10 segundos, así que vamos a pasar de este bicho. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tenemos. Y a concentrarnos. A fijarnos bien en el suelo. A no saltar cuando estemos sobre, digamos, sobre el suelo. No, porque si saltamos perdemos el punto de gravedad, que es lo que me ha pasado aquí. Al saltar hemos perdido la gravedad de la pantalla y nos hemos caído. Por lo que nada de saltar. En verdad salté porque quería recoger las monedas, pero las monedas no son tan importantes. Buah, cada vez que me golpeo a un enemigo, me tiran. En serio, Yoshi no te tiras al vacío. A ver, ahí está. Vamos. Cuidadito con ese boom balado. Estaba por aquí. No, he saltado, familia. ¿Por qué saltas, Chequio? ¿Por qué saltas? Cómete a el boom balado y vuela. Vuela. Ahí estaba la fruta, tío. Ahí estaba la fruta. Dos minutos tendré el suficiente tiempo. Oh, ¿por qué saltas, Chequio? Vamos. Todavía no está todo perdido. Podemos conseguirlo. Hay que confiar, familia. Hay que confiar. Vamos a la siguiente fase. Ahí lo tenemos. Vale. Nos queda esta fase y la siguiente. Y tenemos un minuto 40 segundos. No hay forma de aumentar el tiempo, así que solo nos queda correr. Estas plataformas se caen al vacío en cuanto las toco. Vale, muy bien. Ahí lo tenemos. Rápido. Muy buena. Un minuto 20 para la última fase. ¿La última o me falta otra? No lo sé, familia. El tema es que hay que correr. Cuidado. Mucho meteorito veo yo, ¿eh? Mucho meteorito. Dios mío. Rápido, rápido. Ignora al bicho. Cómete la fruta y avanzamos. Ahora las plataformas se mueven. Vale. Ya estoy llegando al final. Estoy llegando al final. Ahora lo de las lenguas. Ahí lo tenemos. Perfecto. Frutita. Y puedo ir por aquí. Vale. Esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Tranquilo, Yoshi. Tranquilo. Para, 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 para. Que se le acabe, que se le acabe. Vale, a ver. Vale. Tengo que llegar, ¿eh? Familia, tengo que llegar. Venga, venga. ¿No llego ahora? ¿Por qué no llego? A ver. Uno. Dos. Uno. Dos. No, vale. Ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo 20 segundos. Cheque, te tiene que salir. A ver. Uno. Dos. Vale. Ahí lo tenemos. Sí, familia. Nueva superestrella conseguida. Guau. Hacer ese salto con presión. Creo que se merece un grandísimo like. Tenía 20 segundos para lograrlo y lo hemos conseguido. Bien, familia. Bien. Nueva superestrella conseguida. Bien. Has conseguido la superestrella de, date prisa, carrerillas con guindillas de la galaxia, cataratas lejanas, 38 superestrellas. Has acabado la galaxia. Ahí tenemos nuestra corona plateada. Trozos de estrella para mí. Moneditas. Se ha guardado la partida y aparece un nuevo cometa. No, se acabó la fiesta de los cometas. Madre mía, hemos hecho un montonazo de familia. Dios mío, yo no sé la de coronas plateadas que hemos conseguido. De hecho, voy a verlo porque tengo curiosidad. A ver, en el mundo uno tenemos... ¡Guau! Prácticamente todas las coronas menos en el castillo de Bowser. En el mundo dos tenemos todas las coronas menos en tres pantallas. Y ahora tenemos que ir al mundo tres, que tenemos doble corona. Madre mía. Además, ahora vamos a empezar una galaxia que me encanta. Esta galaxia de los Boos. Galaxia Pasillos de Pesadilla. Y luego, al completarla, podremos tener acceso a este glotoncete que me pide mil trozos de estrella. De los cuales tengo mil doscientos cuarenta. Así que ya tenemos para pagarle. Pero no puedo llegar hasta él hasta que me pase esta galaxia. Así que allá vamos. Volamos. Y a ver si me dan mucha guerra los Boos o no. Aquí está la superestrella. Luces en la mansión alucinante. Vale. Vemos fantasmitas por aquí. Y ahí tenemos una nueva fruta de Yoshi. ¿Qué hará esa fruta, familia? Pues lo vamos a comprobar muy pronto. Aquí llegamos. Vale. ¿Estos fantasmitas vendrán a por mí en cuanto me vean o no? Creo que no. Que simplemente van girando en círculos. Así que no me tengo que preocupar de ellos. Al menos por ahora. Vale. La música... Da un poco de miedo, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con girar en círculos. Que se nos va la cámara. Y no queremos caernos al vacío, por supuesto. Vale. Antes de saltar... Aquí tengo la fase bonus que solo me da vidas. Así que no queremos vidas. No me importan las vidas. Queremos continuar. Y probar la nueva fruta. ¡Guau! ¡Cómo mola esto, tío! Me mola el efecto que hace la pantalla. Vale. Cuidado. Igual debería esperarme, ¿no? A que aparezca un poco más de pantalla hacia adelante. Porque si no... Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! Muy buena, chequio. Muy buena. Checkpoint. Y moneditas. Ahí tengo una vida. Vamos a recogerla. Genial. Y ahora cuidadito porque imagino que el fuego ese me mata. Vamos. No tengo ninguna duda. Vale. Y ahora... Digo, espérate que no tenga que saltar a los fantasmas. Vale. Ahí lo tenemos. Aunque creo que puedo llegar ya de un salto. Ahí está. Los fantasmas me ignoran, ¿eh? Simplemente están puestos ahí para que me choque. Pero no me atacan. Vale. Tengo que saltar. No. Me acercan. Muy bien. Ahí tenemos la medalla cometa. ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡No puede ser! En serio, tío. Con lo bien que lo hemos hecho. Y me encuentro un fantasma en toda la cara, tío. Me lo estás diciendo en serio. ¡Guau! No me lo puedo creer. ¡Guau! Con lo bien que lo habíamos hecho, ¿eh? Que he tenido que correr porque me iba a quemar con este fuego quecito. Digo, voy a saltar que estaba la plataforma ahí. Y me encuentro uno de esos fantasmas. Está puesto a mala leche, ¿eh? Ese fantasmita ahí. Vale. Vamos a por ello. Que quiero la medalla cometa. Que si no, luego no tenemos esas superestrellas tan chulas. Con los desafíos. Vale. Ahora aparecía aquí. La parte que falta. Desde aquí todavía creo que no llego. Tengo que esperarme. Y desde aquí ya sí llegamos. ¡Guau! Muy buena. ¿Cómo? Vale. Si hago el giro, desaparecen. Por un instante al menos. Vale. Y ahora desde aquí podíamos subir, ¿verdad? Verdad. Mucho cuidado, ¿eh? Familia de esto. Hay que ir rápido. Vale. Y ahora a ver si puedo ir corriendo. Ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente fase. Ya tenemos la medalla cometa. Por lo que todo está bien. Y ahora vamos a probar la nueva fruta. Que algo me da. Algo me dice más bien. Que vamos a ir descubriendo parte del mapa, ¿no? Ahí está. Yoshi empieza a brillar. Y vemos por dónde tenemos que avanzar. Cuidadito. Que si se me acaba la fruta, desaparece la luz que nos da Yoshi. Y el suelo desaparece al acabarse la luz. Vale. Necesito la llave. Que la llave está aquí. Abrimos la puerta. Vale. Una vida. Recargamos la luz. Y seguimos subiendo. Uf, cuidadito, ¿eh? Que no está todo el suelo. Voy a ver primero qué hay. Vale. Más tiempo. Recargamos la frutita. Y avanzamos por aquí. ¡Oh! ¡Quita, hombre! ¡Corre! Perfecto. Por aquí yo sí. ¡Uf! Ahí lo tenemos. La superestrella. ¡Sí! Nueva superestrella conseguida. Genial, familia. Me ha gustado mucho esta pantalla, ¿eh? Me ha gustado mucho. Sobre todo el efecto también que tenían. Cuando iba apareciendo la parte de la pantalla, las plataformas. Ese fueguecito a los extremos. A los lados, más bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Has conseguido la superestrella de luces en la mansión alucinante de la galaxia Pasillos de Pesadilla. Superestrella número 39. Y hemos visto a Yoshi brillar como nunca. Hemos conseguido la medalla de cometa. 17 tenemos. Trozos de estrella. Y moneditas que nos han dado una vida extra. Además, ahora creo que le podemos pagar al glotón Z. La astronave Mario puede llegar más lejos. Se ha guardado la partida. Y voy a pagar ese glotón Z. A ver en qué se transforma. Mil trozos de estrella. Llamar al glotón Z. Y se viene a la nave. ¡Tralarí, tralarí! Oye, ¿tienes trozos de estrella ricos? ¡Quiero ponerme como el Kiko! ¡Me muero de hambre! ¿No tienes trozos de estrella ricos? Con mil me transformaré. Con mil, ¿sabes? Como si fuesen pocos. Pero sí tenemos... Ahí tienes. Mil trozos. Mil trozos de estrella. Madre mía, va a reventar. ¿En qué te vas a transformar? ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Lo has conseguido! ¡Mutación! ¿En qué pedazo de galaxia se va a transformar, tío? ¡Ahí lo tenemos! ¡Ha nacido una nueva galaxia! También con paneles. Pero creo que esos paneles no cambian cuando yo agito el Wiimote, sino que cambian por tiempo. A ver, galaxia, bloques alternos. Vamos a hacerla. Volamos. Y creo que sí que esta cambia cuando va pasando cierto tiempo. Aquí está. Estrellas de plata. ¡Bip, bip, bip! Tenemos que juntar cinco estrellas de plata. A ver... Vale, ahí está la medalla cometa. Y sí. Las cinco estrellas de plata. Va sonando. Y tenemos que hacernos con el timing de las plataformas para no caernos al vacío. Vale. Muy bien. No creo que haya problema. ¡Oh! Vale. Me he quedado rayado porque... Digo, ¿qué suena? Y es mi Wiimote. O sea, el sonidito, si lo veis... Se escucha por el mando. Fijaros. ¿Veis? Por eso, me he quedado mirando el mando en vez de avanzar y digo... Guau, espera que me caigo, ¿sabes? Vale, vamos a concentrarnos y ahora sí que nos lo vamos a pasar. En verdad preferiría que nos escuchasen el mando porque si lo escucho doble... Acaba confundiéndome. Pero bueno, no hay problema. Buen enemigo. Los enemigos aparecen por la cara. Buena. Perfecto. Estoy concentrado de familia, por eso hablo poco. Checkpoint. Y ahora vamos a la fase de las estrellas de plata. Muy bien. Buf, madre mía. Ahí las tenemos, familia. Y ahora creo que tengo que subir hasta arriba, ¿eh? Estrella dorada. A ver dónde cae Mario porque está en el aire y espero no caerme al vacío. Vale, perfecto. Ah, ya no cambia. Pues ya no cambia. Triple salto, matamos al enemigo y pillamos la superestrella. Nueva superestrella conseguida. ¡Sí! Me ha encantado esta pantalla, familia. Ha estado realmente increíble. A mí es las pantallas en las que tenemos que hacer este tipo de cosas, de cambiar paneles, de seguir cierto timing para no caernos al vacío. La verdad es que me gustan mucho. Y aquí la tenemos. Has conseguido la superestrella de estrellas de plata. Bip, bip, bip. De la galaxia. Bloques alternos. Superestrella número 40. ¡Qué pasada, familia! ¿40 superestrella tenemos ya? ¡Guau! Avanzamos de forma muy rápida, ¿eh? Y lo bueno es que lo estamos haciendo todo al 100%. Así que... ¡Guau! Estamos disfrutando del juego al máximo. Y bueno, familia. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejar vuestro buen me gusta para apoyar Super Mario Galaxy 2. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de nosotros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!